Tiene mucha suerte porque llegar al sorteo y sacar el 1, puta madre que tiene suerte pasa pues yo pero aquí le vamos a brindar un aplauso de ánimo y de apoyo con todo lo que ha dicho ¡Vámonos! ¡Compadre! ¡Háganla de asco! ¡Ya está! ¡Nos fuimos! ¡Por Colén de Pencaue! ¡Que ya está haciendo los huevos buenos para ir a mi caminando! ¡Eja! ¡Y las palmas! ¡Arriba la bandeja! ¡Nos uno uno! ¡Sí! ¡Arriba las palmas! ¡Suguiro! ¡Ya está con la derecha! ¡Ay, ya está! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡A en barba, en barba, en barba, en barba, en barba! ¡A que se 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 seолi! ¡A que se 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 sepan la derecha! ¡Ah! ¡Me Красne. ¡Ya está con la derecha! ¡A que se 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 muere! ¡La derecha! ¡Data que se se Gorbe los cilindos! ¡Gracias! 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 ¡Va, va, va! ¡Segunda! ¡Así, macho, macho, macho! ¡Veí, hombre! ¡Ya fue la espalda, chiquillo, eh! ¡Ahí está! ¡Y salé! ¡Don Fernando! ¡Venga, para acá! 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 ¡Gracias! 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 Aplausos Para ellos ¡Miren qué lindo! Oye ¡Opa! ¡Mire el manjar Que le tenemos tío! ¡Mire Prueba ¿Cómo Esta? ¡Ah! Oye Un aplauso Y de Avero ¡Ah! Un aplauso Grande a la pareja Número uno Mire Que Yo Sin Avero Hago el puro paseo Y no en Chile está bien fíjense que ustedes nos están dando una lección de vida muchos ah porque muchos dicen no, yo no bailo esa cueca porque los cabros, yo estoy yo no tengo esa cuestión no, cuando voy a bailar tres cuecas ya llevan dos y van a seguir bailando así que de verdad un tremendo aplauso a la pareja número uno que nos está dando una gran lección muchachos que hay que tener esto no más se complementa con el trabajo por supuesto salud oh, tal agua dije, salud salud entre soles de guitarra entre pañuelos al aire entre figura y don aire tú con nadie te comparas como trinar las aguas claras al cantar te borras penas, muy orgullosa y serena, solo la luna te alcanza, madre de todas las danzas, eres tú mi cueca chilena y no hay más salud salud vamos nomás tercera y última ahora por ahí en botella nomás y se va la tercera y última para apuntes muchachos el huracán salavaleja ahí está la gente con una luna por la chula que son dos de dos coedas arriba las palmas chiquillos los cuedas los cuedas y muy miles gritancientes y vacíos ¡viva! 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 Mi vida, tu corazón, me abrazo Cariño y mano, cuando te quiero, sí, sí, sí Mi vida, tengo arreglar, y tengo esto, sí, sí, sí Un río, 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 un río Y un todo, un río, un río, un río, un río, un río, un río, un río Y un río, un río, un río, un río, un río, un río, un río Y un río, un río, un río, un río, un río, un río Y un río, un río, un río, un río, un río Y un río, un río, un río, un río Y un río, un río, un río, un río Y un río, un río, un río Y un río Y un río Y un río ¡Más fuerte aplausos a la pareja número uno, Comuna de Funde!